Música Torpeado tan rico, serio y pícaro Saben que las chicas nos prefieren así No es tarea fácil para un jíbaro Pero hay quien me intenta convencer de que sí ¡Guau! Música No quiere tener novia, casa ni coche Pero la corriente tira mucho hacia allí Ya está, mira Y es que Torpe aunque no se entera de nada Se entera de todo Tiene bragujas con el codo Y no le quita el sueño ni siquiera dormir Y ahora es libre Y ahora es libre ¡Gracias! ¡Gracias! Pronto caerá, dicen los que le envidian Pronto caerá y lo establecido Ese perdido tragará como es debido Y merecido lo tendrá por tonto, amén Pero subirá porque es un héroe de cómic volará Y desde encima brima el mía Y mirará desde la cima Y su autoestima lloverá Ya verá Y ahora es libre No tiene nada pero es libre Y ahora es libre Un poco torpe pero libre Y ahora es libre ¡Gracias! No tiene nada pero es libre No tiene nada pero es libre Y ahora es libre Un poco torpe pero libre Y ahora es libre ¿No? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.